El proyecto de la ONG de Ocean Cleanup pretende limpiar el 90% de los plásticos de los océanos. Hasta el momento, con el segundo sistema de redes desarrollado por la empresa, ya han recogido más de 200.000 kilogramos de basura plástica. Si bien esto representa un pequeño porcentaje dentro de los 2,4 millones de toneladas de plástico que se estima que contaminan los océanos, en los últimos años se han desarrollado diferentes sistemas para limpiar la basura de mares y océanos del mundo entero. Con su nueva tecnología, que permite recoger aún más plásticos que el sistema anterior, esta organización espera limpiar la gran isla de basura del Pacífico Norte. Según las proyecciones de la ONG, para finales de este año habrán recolectado el 1% de los plásticos que forman parte de esta inusual isla, que tiene una extensión equivalente a tres veces el tamaño de Francia. A través de unas cámaras impulsadas por inteligencia artificial, se escanea la superficie del océano en busca de plásticos para saber a qué partes del Pacífico deben acudir. Este sistema de recogida se mueve lentamente para tratar de evitar daños a la vida marina y recolecta desechos plásticos que van desde grandes redes de pesca hasta microplásticos del tamaño de escamas. Además, una investigación hecha por la compañía en 2021 sugería que alrededor de mil ríos del mundo son la fuente del 80% del plástico que termina en el mar. Por eso, el equipo tenía claro que no solo debían limpiar la contaminación que ya existe en los océanos, sino que debían evitar que llegara más basura a ellos. Para ello, crearon los Interceptores 004, con los que piensan limpiar los ríos más contaminados del mundo. Por el momento, están trabajando en 11 ríos con unos barcos que se alimentan de energía solar. Además, han ideado un sistema de barreras interceptoras que evitan que los plásticos sigan su curso hacia el mar. Tratar de abordar el problema de la contaminación marina mundial es muy difícil y en gran medida depende de la reducción de la producción y consumo de plástico. Sin embargo, como afirma el líder de esta iniciativa, el empresario holandés Brian Slatt, todo lo grande comienza por algo pequeño. ¿Y tú qué piensas sobre este proyecto para limpiar los océanos? Únete a la conversación en los comentarios. ¡Gracias!